Sí, bueno, estamos otra vez terminando un año, como vos lo decías, bastante movido, desde la cantidad de propuestas de talleres y la cantidad de asistencia, la verdad que otra vez muy contentos de tener una asistencia casi perfecta de los chicos y de grandes también que se han sumado, hay muchos talleres que inicialmente, como por ejemplo periodismo, eran para niños y la gente fue consultando y bueno, se armó un grupo de adultos, así que nosotros más que contentos y bueno, por eso queremos invitarlos el próximo sábado 23 en los espacios verdes del ferrocarril, a las 6 de la tarde va a ser la muestra, para que los padres vean qué hacen sus hijos en los talleres y los vecinos también se enteren qué es lo que se produce durante todo el año y los temas que se tratan, porque la verdad que es hermoso todo lo que hacen. Bueno, puntualmente Sofi, lo que tiene que ver con las muestras que va a haber, ¿qué se puede contar? Sí, nosotros vamos a estar mostrando en el cierre cultural la mayoría de los talleres que estuvieron trabajando durante todo el año, lo que es un poco puesta en escena, tenemos folclore, tango, los nenes del centro de día que van a presentar una horita de teatro y las nenas y los nenes de gimnasia deportiva que van a estar realizando alguna demostración. Después tenemos todos los otros talleres que son más de exposición en estanes, están los chicos de periodismo, bueno, que vienen trabajando muy bien, fusionado con los adultos ahora para este cierre cultural, se va a transmitir en vivo con la radio, así que ya estuvimos haciendo algunos contactos como para que la gente que por ahí no se puede llegar o no quiere salir de su casa también lo pueda disfrutar desde la comodidad de su casa, así que eso va a ser una actividad muy linda, aparte que les va a dar mucha experiencia a los nenes y a las nenas que estuvieron trabajando durante todo el año en ese taller. Bueno, ellos tienen también varias propuestas, tienen alguna sorpresa para toda la gente que vaya y esté participando ahí. Después están las chicas de costura que por ahí van a mostrar algo también de lo que hicieron, van a ir artesanos y microemprendedores que ya venimos trabajando durante todo el año con ellos, con las diferentes ferias, ellos feriaron durante todo el año casi siempre los primeros domingos de cada mes y además se suman a este tipo de eventos en donde, bueno, también tienen la oportunidad de mostrar y de vender sus productos. Así que va a ser una noche bastante completa, lo único que se da acá en la Casa de la Cultura que nos va a quedar relegado va a ser el taller de canto y guitarra que, bueno, se lo relegó para una actividad que tenemos, un evento que tenemos el 15 de diciembre así que, bueno, después igualmente le vamos a ir contando, pero ellos van a decir presente en otro evento. Como siempre, nosotros desde la comuna como institución proponemos un montón de eventos y la verdad que el feedback con los chicos y los profes es buenísimo y muchas cosas que han surgido a partir de lo que ellos proponen, así que eso nos pone muy contentos porque es una señal, digamos, de que vienen y disfrutan lo que hacen y están todo el tiempo pensando qué pueden generar para el pueblo, para divertirnos acá, para entretenernos acá y es una opción, digamos, distinta a los deportes que por ahí si uno no está en el club o no es hincha, a lo mejor no asiste o no le llama tanto la atención. Entonces, sí, la verdad que es genial porque aparte, como te digo, se sumaron muchos adultos, se vienen sumando, ya sea desde capacitaciones laborales como talleres artísticos, surge el tema de las ferias que fue propuesta por los emprendedores, así que nosotros felices de que la gente venga y deposite la confianza en nosotros y en poder desarrollar una idea. Gracias. 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 Gracias.